Hola, ¿cómo estás, Teresita? Hola a los de Caos en la Huasteca. Saludos a todos, Enrique Guzmán Arroyo, su servidor, director de Seguridad Pública y Tránsito y Valeda aquí en Tantoyuca. Ingeniero, en el tema de vialidad, ¿qué proyectos se vienen para este año y también en cuanto a la administración que cabeza el ingeniero Jesús Guzmán Avilés? Primeramente, decirles a todos que agradezco la confianza de nuestro alcalde, Jesús Guzmán Avilés, en darnos la oportunidad de seguir sirviendo a Tantoyuca desde esta trinchera. Decirles que vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo a diario, con toda la actitud, tratando de impulsar campañas que beneficien y mejoren la vialidad aquí en Tantoyuca. Pero sobre todo, la buena disposición de la gente que nos ha ayudado para que las propuestas que tengamos realmente siembren un precedente en Tantoyuca y generen una vialidad que nos haga sentir orgullosos. Necesitamos impulsar una cultura vial. Decirle, Teresita, que vamos a impulsar en los primeros meses de esta administración una campaña muy fuerte en cuanto a cultura vial se refiere, pero lo vamos a hacer de manera visual. Es decir, hemos estado platicando mucho a través de las redes sociales de lo que se está impulsando, de la forma en que estamos trabajando, pero hoy lo vamos a hacer a través de señaléticas. Vamos a balizar nuevamente, no nada más el primer y segundo cuadro de la ciudad, sino los lugares donde se ha generado mayor conflicto vehicular y donde en muchos casos, por falta de señalética, por falta de balizamiento, se han generado accidentes. Quiero decirles que empezamos aquí con la calle Arista, aquí en Rastro Viejo, parte del Rastro Viejo, de la columna de Rastro Viejo, había una zona donde se generaron muchos accidentes en otros tiempos y hemos decidido actuar balizando esa zona y poniéndose en eléctrica para hacer una sola vialidad. Anteriormente era doble circulación, hoy va a ser una sola circulación, se generó ahí una pequeña glorietita, pero eso creo que va a evitar accidentes. No vamos a esperarnos a que haya accidentes fatales, ha habido accidentes donde solamente hemos tenido daños materiales y creo que es momento de actuar para no estarnos lamentando posteriormente. Además de este punto conflictivo, por decirlo de algún modo, ¿qué otros puntos estarían ustedes colocando estos señalamientos? Mira, lo estamos haciendo también sobre la avenida Revolución, hay un tramo que es un poco riesgoso por la entrada y salida que tienen los amigos sobre esa avenida, pero principalmente en las zonas de mayor conflicto. Vamos a apoyar las escuelas, vamos a balizar parte de los frentes de las escuelas. Hoy el proyecto que tenemos va a ser un proyecto más ambicioso, se nos está permitiendo una mayor apertura por parte de nuestro alcalde para poder incluso empezar a dar pláticas en las escuelas. Vamos a tomar la palabra de muchos directores de distintas instituciones que nos han pedido que le demos plática a los muchachos de vialidad para que ellos vayan conociendo un poquito más de este tema y cuando tengan oportunidad de ser choferes o de ser conductores aún de motocicletas, pues ellos tengan conocimientos básicos de lo que es la vialidad aquí en Tantoyuca. Sin lugar a duda, Bruno, decirte que funcionó, que evitamos accidentes fatales, aún así hubo algunos amigos que realmente conocidos por muchos de nosotros aquí en Tantoyuca que omitieron ese tema, que insistieron en andar sin casco y que lamentablemente sufrieron accidentes que dañaron su integridad física y que aún no se reponen después de un buen tiempo. Decirte que no lo hacemos porque queramos nosotros imponer multas, Bruno, lo hacemos porque es una obligación nuestra cuidar por la integridad física de los conductores y también de los peatones. Por eso la insistencia de balizar las zonas centros cuidando los pasos peatonales, los lugares para discapacitados, pero también impulsando el tema de seguridad en cuanto a usar casco obligatorio. La ley lo establece. La ley de tránsito del Estado y el reglamento de tránsito de habilidad municipal lo establece. Es una obligación del conductor usar casco. Él y su acompañante. Lamentablemente durante muchos años se dejó esto agarética de quien hacía lo que requería. Yo sí les quiero decir a todos los ciudadanos de Tantoyuca que hay reglas de urbanidad, que hay reglamentos de tránsito que debemos respetar para una mejor convivencia entre automovilistas y ciudadanos. Creo que si logramos poner un granito de arena entre todos, haremos realidad el hecho de que la seguridad es de todos y que la responsabilidad de la seguridad también es de todos. Y si ponemos un granito de ambos, vamos a tener un Tantoyuca más seguro en cuanto a habilidad se refiere. Hace ocho días en el centro de la ciudad se retiró un puesto que se colocó en una zona para discapacitados. También hemos visto vehículos con los tipos de discapacidad sin tener a bordo a una persona con discapacidad y estacionarse en estos lugares. Habrá multas, pero recordemos que necesitan tener la placa con discapacidad. Sí, claro, claro que sí. Mira, Bruno, nuestros agentes de tránsito, nuestros elementos de tránsito, están siendo capacitados para que también a criterio de ellos podamos dar y apoyar a las personas que tienen discapacidad o son de capacidades diferentes. Porque hay ciudadanos que traen vehículos que no traen la placa, ni traen la tarjeta de circulación donde argumenta que son para servicio de personas con capacidades diferentes. Pero que traen transportando a una persona con ese tipo de discapacidad. Y creo que es ahí donde tiene que haber criterio y decir, a ver, traes una persona embarazada, traes una persona ya muy adulta de la tercera edad, traes una persona con capacidades diferentes, pues dale servicio, apóyalo, ayúdalo. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a impulsar también en esta zona. Y bueno, pedirle a nuestros ciudadanos de aquí de Tantoyuca, yo con honestidad les digo, no quisieran usar ustedes ese espacio de discapacidad, ese espacio destinado para nuestros amigos con capacidades diferentes. De verdad, yo no lo quiero hacer, porque es un espacio que tenemos para esas personas que también tienen derecho a poder circular en la zona, visitar la zona centro y tener un espacio donde estacionarse. Yo tengo un poquito más de posibilidades de moverme y de estacionarme a otro lado y caminar un poco más. Ellos no, ayúdennos para que las cosas sean diferentes y para que realmente tengamos entre todos una vialidad que nos haga sentir orgullosos.